bienvenidos una vez más a lo mejor de la semana en vídeo mi el nuevo nombre de xiaomi ya es el segundo fabricante en ventas de smartphone en china superando así a apple y muy cerca de samsung sus productos con un diseño que para muchos es una copia de los productos de apple resultan muy atractivos para el usuario además los precios también juegan a su favor y si hablamos de ventas no podemos dejar pasar la noticia sobre los beneficios y ventas de samsung el fabricante ha compartido sus resultados financieros y a pesar de sus beneficios positivos con 6.100 millones el porcentaje es inferior respecto al mismo periodo del año anterior pero no sólo los beneficios sino que las ventas también bajan la demanda de smartphone y tabletas se ha visto reducida y eso ha afectado considerablemente a samsung lo peor es que los resultados corresponden a un periodo donde las novedades no han sido nada malas tenemos el nuevo samsung galaxy s5 que según el fabricante está vendiendo un 10% más respecto al s4 veremos si con el próximo samsung galaxy note remontan aunque su principal problema no es tanto la gama alta sino como la fuerte competencia existente en la gama baja y media más resultados económicos son los de nintendo la compañía japonesa ha presentado pérdidas de 92 7 millones de dólares si bien es cierto que mario car 8 ha funcionado muy bien con 2,8 millones de copias vendidas las ventas de la wii u entre abril y julio han sido de sólo 510 mil unidades una relación entre ambos que demuestra que mario car 8 no es el vende consolas que estaban buscando con nintendo 3ds en su conjunto el panorama cambia y consiguen defenderse bien el problema es ahora saber que pasará en un futuro inmediato para lo que resta de año títulos como super smash bros bayonetta 2 o the legend of celda y duly warriors funcionarán bien pero dudamos que consigan incentivar la compra de la plataforma y hablando de futuro inmediato a un mes para septiembre hemos repasado los gadgets más esperados de lo que queda de 2014 galaxy no 4 iphone 6 nexus 6 mi 4 motorola moto 360 el moto x más 1 surface mini y otros tantos van a hacer un final de año de lo más movido e interesante